La rosa de los cielos, la rosa de los cielos, en tu pecho de sembré, en tu pecho de sembré, ay quizás, quizás no me olvides, quizás, quizás no me olvides. La rosa de los cielos Si este género musical es de tu agrado, te invito a que entres a nuestra comunidad andina, solo música andina compartiendo discos. El enlace te lo dejo en la descripción de este video y ahí mismo podrás descargar o escuchar en línea Cientos de canciones, discos y discografías completas del género latinoamericano Te invito a que formes parte de esta gran comunidad Mi nombre es Israel Padilla, soy el panda Nos vemos, pero hasta la próxima entrega